¿Sabes que hay muchos mitos en torno a los ejercicios de glúteo? ¿Verdad que sí? Si te preguntan ¿cuál es el mejor ejercicio que existe para glúteo? ¡Sentadilla! A que viene solamente, ¿sí? Bueno, pues va a ser que no. Realmente se han hecho muchos estudios y hay tecnologías que miden la reclutación de fibras musculares, ¿sí? Mire la reclutación, la cantidad de fibras musculares que entran en juego dentro de un ejercicio. Entonces, cuanta más fibras musculares se recluten al hacer un ejercicio, mejores resultados, mejor trabajo muscular, ¿vale? La sentadilla en absoluto es el ejercicio que más y mejor trabaja el glúteo. De hecho, tenemos un ejercicio muy infravalorado que apenas se habla de él y es espectacular. ¿Cuál es ese ejercicio? Vamos a verlo, vamos a hacerlo, ¿sí? Mira. Ya está, puedes sentarte. No, en serio, mira. Manera de hacerlo, lo podemos hacer en un bóxulo como este, lo podemos hacer en un banco o lo podemos hacer donde quedamos, ¿vale? Pero la técnica es, yo apoyo la parte de la espalda, digamos que la lumbar se irá fuera y apoyo de la lumbar hacia arriba, ¿vale? Por ejemplo, este sería, por ejemplo, la posición que puedo tener aquí. Puedo poner mi esquina un poquito más hacia arriba, ¿vale? Pero una posición básica sería esta. ¿Por qué? Porque tengo que poder bajar y desde aquí subir. Mira mis pies, ¿vale? Desde aquí, no los pongáis aquí. Aquí, aproximadamente, ¿vale? Ir jugando también con el ángulo porque si cambiáis un poquito el ángulo donde tenéis colocados los pies, igual que la altura a la que bajáis, la altura a la que subís, las sensaciones van a cambiar. No digo que cambie la reputación de fibras, pero sí que las sensaciones pueden ser diferentes. Entonces, como tú más te lo sientas en el culo, mejor. Desde aquí, subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo. Es cierto que si es solamente un bóxulo fuera un banco, yo podría bajar más, subir más, subo al máximo, ¿vale? Pero bajar sí que podría bajar más. Pruebalo, según las herramientas que tengas, también lo puedes hacer. Una manera de maximizar y de que me cueste mucho más, ¿cuál sería? Mira lo que tengo aquí. Vale, entonces, cojo la barra, si puede ser le ponéis un acolchado, una toallita, algo. Y me la colo encima de las caderas. Tampoco es plan de ponerte el abdomen y estar ahí aguantando ahí la presión, ¿vale? No hace falta. No te tienes que cortar la respiración. Entonces, desde aquí, subo, poner la mano para que no se vaya. Y así estoy metiendo más intensidad en el mismo movimiento, ¿sí? Esto significa que hay gente que tiene las rodillas fastidiadas mucho, ¿sí? Esa gente, este ejercicio, le va a venir muy bien porque van a poder seguir trabajando el glúteo, pero no se las van a reventar con las típicas sentadillas. También es peligrosa la sentadilla para la lumbar, etcétera, ¿vale? Entonces, esta es la manera de trabajar el glúteo, de meter todas las fibras musculares, todas las máximas, en reputación. Es espectacular. Si lo hacéis bien este ejercicio, descanséis poco, entre series, y os concentráis en el ejercicio, vais a conseguir unos resultados. Vas a conseguir un culo, no en una semana, ¿vale? Ni un culo perfecto en 90 días, pero sí que lo vas a mejorar mucho, ¿de acuerdo? Bueno, probar el ejercicio y me contarás, ¿vale?